¿Quiere venir un momento, por favor? ¿A sus órdenes? No tuve ocasión de comentarle al llegar que le queda muy bonito ese nuevo color de pelo. Creí que no lo había notado. Soy muy observador, aunque no lo parezca. ¿Y para decirme eso, mi amor? Bueno, entre otras cosas. Consígame tres copias del contrato del Solar, si tiene la bondad. Enseguida. Yo, creador, me confiero a ti, creador, padre y mi redentor, triónimo de ti. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, don Marcos. Buenos días, padre. El señor obispo me espera. Pasa adelante, por favor. Gracias. Tenga la bondad de acordar un momento. Gracias. 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 Don Marcos. Ya puede pasar. Gracias. Gracias. Puntual como de costumbre, ¿eh? La puntualidad es una de mis pocas virtudes. Es usted excesivamente modesto, don Marcos. Me consta que es usted poseedor de muchas y grandes cualidades. Favor que usted me hace. Justicia, don Marcos. Justicia. Justicia. Pero siéntese, por favor. ¿Y cómo están los suyos? Muy bien. Mi esposa va recuperándose de la operación y mi hija ha formalizado compromiso con un joven de muy buena familia. Cuánto me alegro. Llévele a usted mis felicitaciones y mis mejores deseos de que se unan pronto en santo matrimonio y de que tengan hijos saludables que vengan a formar parte de la comunidad cristiana. Lo haré con mucho gusto. Vivimos en una época de crisis moral, don Marcos. La sociedad ha trastocado los valores eternos. Es urgente que el señor pueda contar con miembros suficientes en su grey que le ayuden a combatir las fuerzas del anticristo. Pero no quiero tomarle más tiempo. Sé que es usted un hombre muy ocupado. Cuando vengo a la casa de un representante de Dios, no tengo prisa. Hay algo que aclarar en la cláusula 32. ¿Usted dirá? Nuestros abogados proponen que no se haga mención de que los terrenos que les estamos vendiendo a su compañía le fueron donados a la iglesia por la familia González. Estiman que esa declaración no viene al caso. Puede eliminarse ahora mismo. Otra cosa. En cuanto a los intereses, creo que hay un error. Es extraño. Nuestros contables han hecho un estudio minucioso de la negociación. También los nuestros. Ustedes nos están haciendo un pago inicial de 100 mil dólares. El segundo pago, que será por el 33% del valor total del terreno, deberán efectuarlo en o antes del noveno mes a partir de la fecha en que se firme el contrato. Pero según la cláusula 12, ustedes estipulan que ese 33% incluye el primer pago de intereses, lo cual se aparta de nuestro acuerdo original. Discrepo, señor obispo. Según nuestro acuerdo original, nos corresponde pagar el 7,5% de intereses en el segundo pago. En el tercero, don Marcos. En el segundo deberán pagarnos el 5%. Si mal no recuerdo, ese 5% se eliminó. No, lo que se eliminó fue el 1,5% correspondiente al pago final, si este se efectúa en o antes de la fecha estipulada en la cláusula 20. Creo que debemos volver a discutir los términos. No. Haga los cambios que quedan pertinentes y los estudiaré. Bien. ¿Acepto las enmiendas, señor obispo? ¿Sin más ni más? Bueno, la verdad es que no alteran fundamentalmente las bases del contrato. Si así lo creen, podríamos firmar ahora mismo. Por mi parte no hay apuro. ¿Pero por qué aguardar más? Tenga la oportunidad de pasar el limpio este contrato. Háganse escopias. Y dígale al licenciado Mayni que lo firmaremos tan pronto como esté listo. Sí, señor. Quiero que, quiero pedirle un favor, señor obispo. Si está en mi mano. Quiero que me lo bendiga. Quiero que me lo bendiga. Quiero que me lo bendiga. a su familia. Serán muy ofreciados. Pablo, regrese al obispado. Sí, señor. Buenos, aquí otra vez. Deseo hablar con el señor obispo. Me temo que sea difícil. El señor obispo se encuentra en la capilla y en sus situaciones matutinas. Me urge verlo. Tal vez un poco más tarde. Tiene que ser ahora, por favor. Quiero decirle que los marcos han regresado y que necesita hablar con él de un asunto muy importante. Pase adelante. Gracias. Dice el señor obispo que puede pasar. Perdóname el que venga importunable, señor obispo. Para servir, estábamos. Siéntese, por favor. No, gracias. Sucede algo. Está sudoroso, don Marcos. Se siente usted bien. ¿Quiere que salgamos al jardín o tomar un poco de aire fresco? Quiero confesar. Lo hará después. Necesito su absolución en la plenitud. ¿Y por qué esa urgencia? ¿Por qué esa urgencia? Porque ya... mi espíritu no puede más. A ver... ámbrense. No podré... No podré hasta que su excelencia me haya perdonado. Me resulta difícil creer lo que está sucediendo. Hace apenas un rato se veía usted jubiloso. Tranquilo. Usted lo ha dicho. Me veía. Pero una cosa es la fallada y otra es el interior. He cometido muchos pecados, señor obispo. ¿Quién está libre de pecados? Pero... los míos. Perdóname. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Llore usted. Llore en confianza. El llanto es el más antiguo y eficaz de todos los años. El vino es un defecto. Y mi alma no estará tranquila de que usted no me desea perdón. Perdóname. 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 Amén, María Policía. Sin pecado, con sabiduría. Señor Obispo, he cometido muchos pecados por los cuales pide una solución. ¿Cuáles son sus pecados? Mientras mi esposa, mis hijos, mis amigos, mi tío, me creyeron más remoto y más respetable de los hombres, estaba, estaba, lleno de la silencio. He tratado con todas las fuerzas de mi espíritu, con toda la emoción de mi alma, de arrepentirme. Pero el siguiente, al final puede pasar tentación. Sin embargo, todos los pecados de mi carne son pequeños al lado del que hoy acabo de cometer. ¿Qué pecado ha cometido? He traicionado la confianza de una de las personas que no hace respeto. ¿Quién es esa persona? Usted. ¿Y de qué forma ha traicionado mi confianza? ¿Le ha oculto de malo? ¿Qué cosa? El solar que la iglesia le acaba de vender a mi compañía. Dentro de poco vendrá el triple de lo que la compañía pagó por esos terrenos. Yo no sabía. Yo no sabía. ¿Quién le dio esa información? Un legislador amigo mío que va a cobrar una comisión por debajo de la pisa. ¿Y por qué los terrenos costarán un breve tres veces más? Pues le vino que por ahí va a pasar un tramo de autopista. Aún está tiempo de ponerse en paz con su presencia. Le devolveré el cheque y haremos un nuevo contrato. No. Sería inútil. ¿Por qué? Mis socios se apuntarían. Hablaré con ellos. No. Sería imposible perderle su tiempo. Tendrán que escuchar. He sido víctima de un engaño. De un robo. Acudiré a las autoridades. A quien sea. Pero ese contrato debe ser acumulado y el dinero devuelto. ¿Usted? ¿Se ha ido a la confesión? Absuélvame. Por favor. Olvidar sus votos. Los agrado a sus redes. Zed no es más que... Si me arriesgaría a llamar un beso de conciencia para toda la vida. Absuélvame. Por favor. Yo te absorbo. ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.